Hasta ahora me persigue La memoria, la cicatriz Yo nunca te lastimé No sé en qué me equivoqué Ya he perdido la cuenta De los daños que has hecho De los años que intento Arrancarte de mí Pensaba que te ibas a quedar para siempre Siempre te creí y me metiste en la cara Ya no puedo ni verte a los ojos Dime por qué Lo tuyo nunca fue amor Fuck, lo ahora estoy solo No puedo olvidarte Te tatuaste en mi piel Quiero volverte a ver A pesar que sé que tú no quieres quedarte Dime cómo que le voy a hacer Si no está más aquí en mi cama Por la mañana pero no te importa ¿De qué vale el amor si se va? Si te di todo y no valoraste nada ¿De qué vale el amor si se va a quedar? ¿De qué vale el amor si se va a quedar? Soy solo No puedo olvidarte No puedo olvidarte Te tatuaste en mi piel I can't wait a dream Fuck, lo ahora La, 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 la